Hola, bienvenido a mi canal. El día de hoy te voy a enseñar cómo conseguir los objetivos del evento conquista sin necesidad de atacar, sin quitarnos el escudo, para ayudar a nuestra alianza a que consiga las últimas recompensas. Muy bien, como te puedes dar cuenta, en mi servidor que es el 3, esta ocasión nos enfrentamos al servidor 36 y al servidor 91. Por lo tanto, pues, y también te puedes dar cuenta, tengo bastantes recursos, no me voy a arriesgar a perderlos quitándome el escudo. Entonces, te voy a enseñar de qué manera podemos conseguir las recompensas recolectando y ahorrando tiempo. Para esto, siempre te sugiero que seas mínimo VIP 10 para que puedas utilizar la formación de talentos. Así mismo, ya te he hablado en otros videos acerca de la hormiga araña que es civil y que te va a dar puntos extra, es decir, un 30% de puntos de comandante para, pues, que puedas obtener más talentos y utilizarlos. Entonces, bueno, si nos damos cuenta, yo ya rellamé todas mis marchas, me voy a salir de mi nido rápidamente. Y, bueno, ya no tengo nada recolectando. Estoy lista para moverme. Lo que voy a hacer es que me voy a relocalizar aleatoriamente para no gastar un reubicador directo, ya que no tengo muchos. Solamente que voy a elegir una reubicación aleatoria, ya que la encuentre. Me parece que está en este lugar, sí, aquí está. Muy bien, entonces la voy a usar para moverme y le voy a pedir a uno de mis compañeros que me cuide mi lugar para evitar que algún atacante extranjero venga y se coloque aquí. Entonces, un momento. Muy bien, ya le pedí ayuda a uno de mis compañeros. Voy a verificar. Por aquí debe estar el área donde está esta alianza. Y, pues, si nos damos cuenta, ya va uno de mis amigos a cubrirme este espacio para que nadie se estacione ahí. Y, bueno, entonces en lo que llega, yo voy a ir al área de los eventos. Voy a presionar conquista. Voy a ir al servidor 91 porque, pues, es el que al parecer es menos peligroso que el servidor 36. Recuerda que este juego es de estrategia. Entonces, bueno, me voy a colocar por aquí. Y me reubico. Tengo cuatro horas para poder recolectar, poder atacar, lo que yo desee hacer. Bueno, ya estoy aquí. Hay unas personas que están en el lodo. Pueden estar sin ningún problema mientras tengan escudo. Aquí conozco a un compañero de mi misma alianza. Y, bueno, él también juega en la misma alianza. Este está en el lodo. Puede ser atacado fácilmente sin problema. Pero, como tenemos muchos recursos, pues, vamos a evitar el atacar a alguien. Muy bien. Algo que... Algo que también debemos recordar es lo que te comentaba acerca de los talentos. En este caso, yo voy a activar mi talento que yo tengo nombrado como construir. Y este me da velocidad de recolección. Pero, como en este momento voy a realizar lo que es el uso del talento de recolectar ahora. Entonces, lo vamos a dejar en ataque. Voy a buscar losas de nivel 7. Porque voy a hacer el recolectar ahora. Algunas de las personas que me ven ya conocen qué tipo de talento les estoy hablando. Si no, cuando lleguemos a este punto se los voy a mostrar. Voy a mandar bastantes hormigas. En caso de que sea golpeada, no me afecte. Vamos a mandar veloces porque estas avanzan mucho más rápido. Y lo puedes ver en el recorrido. Aquí hay otra de agua. Vamos a recolectar. Y vamos a buscar las que estén completamente llenas. Aunque tarden un poquito más, es mejor. Entre más recursos obtengamos en el primer envío, podemos obtener más rápidamente todas las recompensas. Entonces, bueno, ya no encontramos el nivel 7, al parecer. Entonces, vamos a buscar hongos. Están incompletas. Muy seguramente alguien las dejó así. Y, pues, en este momento no las vamos a terminar. Sino que simplemente nos vamos a dedicar a realizar nuestros objetivos. Para ayudar a nuestra alianza. Entonces, recuerda, te comenté que tenemos este talento que es el recolectar ahora. Al momento en que lleguen a las losas, todas, todas las marchas. Este, lo vamos a aplicar y los van a recolectar en ese mismo momento. Entonces, vamos a esperar a que lleguen nuestras hormigas. Y, al haber llegado, vamos a usar ese talento. Y vamos a regresar. Y te voy a mostrar en dónde está el ahorro. Muy bien. Pausé un poquito el video para que alcancemos a ver. A la última marcha le faltan 17 segundos para llegar. Y, al llegar todas, vas a verificar que todas sigan recolectando. Asegúrate bien. Recolectando todas, vas a usar tu talento de recolectar ahora. Este talento únicamente te va a servir para recolectar de losas. Y, no puedes recolectar diamantes, no puedes recolectar del depósito de la alianza. Únicamente, las losas. Entonces, lo vamos a usar. Y, nuestras hormigas todas van a regresar. Si no queremos esperar tiempo, bueno, para eso tenemos nuestros talentos. Vamos a aplicar el de ataque. Y, en 3 segundos, nuestras hormigas estarán de regreso en nuestro nido. Entonces, si te fijas, ya conseguimos una parte de los objetivos y también una parte de los objetivos de alianza. Esto fue en menos de 5 minutos. Más tardó el video en hacerse que en lo que lo logramos. Bueno, entonces, ahora vamos a recolectar. Esta parte puede ser útil para quienes aún no tienen desbloqueado estos talentos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar un acelerador de recolección. Vamos a presionar aquí, donde está el mundo. Generalmente es un martillito. Y nos aparece velocidad de recolección. El primero, pues ya lo tenemos gratis. Nos da 50% de velocidad en la recolección de recursos. Por las próximas 24 horas. El de abajo nos cuesta 100 gemas. Y también nos da 50% de velocidad, pero por las próximas 8 horas. Si no tienes gemas o no quieres gastar gemas, puedes comprarlo en la tienda de la alianza. En el área de velocidad. Y te cuesta 40 mil gemas. Yo voy a comprar ese. Este te lo da por las próximas 8 horas. Nota algo que dice aquí. No se puede usar después de que tu ejército haya partido. Entonces ya lo voy a usar. Regreso al mapa. Y ahora voy a buscar losas de nivel 6. Como apenas inició el reset del juego. Lo que voy a hacer es que voy a mandar a cada una de las que voy a necesitar. Si notamos, pues ya mandé por agua y por hongos. Entonces vamos a recolectar comida. En esta ocasión voy a mandar a nivel 6. Comida a nivel 6. Hojas nivel 6. Para al mismo tiempo terminar mis tareas diarias. Recuerda, activamos la habilidad de recolección. Y también pusimos este acelerador. Bueno, vamos a recolectar hongos. Que es lo que más puntos nos da. Y también el agua. En caso de que no encontraremos. Entonces vamos a recolectar. Agua. Y vamos a dejar que nuestras hormigas recolecten. Con este paso, únicamente necesitamos esperar a que transcurran este tiempo. Si te fijas, bueno, una loza de nivel 7, cuando no tienes desarrollado tus talentos, te va a tardar más o menos 6 horas. Una loza de nivel 6 te va a tardar más o menos como 4 horas, 4 horas y media. Pero con todo lo que le hemos trabajado a nuestro nido y también con el acelerador, mis hormigas van a regresar en 1 hora 46 minutos. Entonces yo espero que mis hormigas regresen y las vuelvo a reenviar. En la segunda, en el segundo envío, ellas van a terminar todos los objetivos. Y vamos a ayudar a nuestra alianza a conseguir las recompensas. Que la verdad están bastante bien. Sobre todo los recursos, el agua, los hongos, los aceleradores. Y también, si notas, entre otras recompensas, te da 120 puntos de resistencia. Lo cual te puede servir en algún evento de PEA o de resistencia. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Como te dije, espera a que regresen, a que recolecten. Vas a obtener más puntos, si lo haces de esta forma, y las vuelves a enviar. Vas a tener 4 horas para permanecer en este estado. Aquí te marca el tiempo. Y al terminar ese tiempo, te va a enviar a tu estado original. Solamente asegúrate de que tu escudo resista hasta que termina el evento. Y el evento te marca el final aquí. Ay, aquí. Sí, entonces, pues en mi caso, pues ya se me va a acabar. Lo voy a renovar. Bueno, pues esto sería todo por parte del video. Si tú no tienes activados, o no tienes los talentos, te sugiero que utilices este acelerador. Y que recolectes con hormigas veloces, para que lleguen mucho más rápido. Mira la distancia, y ya ellas llegaron. Bueno, espero que disfrutes el juego. Y que si estás jugando la conquista, no olvides ponerte tu escudo. Cosa que yo voy a hacer en este momento. Y ya lo renovamos. Así que si estás viendo este video, pues no me vas a poder atacar. Disfruta del juego y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.